Bueno, en primer lugar, en primer lugar, si vamos a discutir lo que querés discutir, Prezi, tendríamos que hablar de la crisis del 29 o del 30, tendríamos que hablar de Escalabrino y Ortiz, tendríamos que hablar de opresores y oprimidos de Gramsci, para llegar a la Alemania de Hitler y a Keynes, deberíamos hablar del orden económico y derechos humanos, y de varias cuestiones más. Digo, si querés hacer una discusión real de toda la situación, hagámosla profundamente. Hagámosla profundamente. Sí, es hora de la educación presidencial.